Estamos celebrando el 28 aniversario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Guanajuato en una ceremonia especial, un congreso internacional sobre derecho administrativo lo cual nos da la oportunidad de conversar con algunos personajes importantes en este tema, en este mundo del derecho administrativo Está con nosotros, vamos a tener la oportunidad de dialogar con el doctor Miguel Alejandro López Olvera Doctor en Derecho Administrativo precisamente e investigador en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Doctor, gracias por darnos unos minutos para platicar Pues antes que nada, yo quisiera preguntarle, ¿cómo poder traducir para la población en general, para los ciudadanos en esta sociedad que va marchando a una madurez, creemos que muy bien, pero todavía con lagunas la oportunidad del derecho administrativo, las instancias como los tribunales de lo contencioso ¿Cómo pueden impactar a una mejor calidad de vida en general para nuestra democracia y nuestras ciudadanas? Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar, les agradezco mucho la oportunidad de poder platicar en este espacio Y bueno, en segundo lugar, creo que es muy importante ir construyendo, ir modificando un derecho humano a una buena administración El derecho administrativo pues ha servido básicamente para construir y consolidar las instituciones administrativas en nuestro país Pero ahora con la incorporación de los derechos humanos se abre un nuevo espacio y sobre todo para las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales pues es un nuevo estándar para poder juzgar los actos de la administración Ya pues se va quedando en el pasado la idea de que el tribunal va a juzgar solamente expedientes o va a juzgar conforme a la ley o conforme a la constitución Este es un paso muy importante a ir consolidando a la buena administración o la idea de una buena administración como un verdadero derecho humano porque tiene trascendencia muy muy importante hacia la sociedad Nos queda la idea en este camino evolutivo de que no todo está dicho de que el surgimiento de espacios que le dan mayor presencia a la sociedad también nos obliga a las instituciones a ser más democráticas Tenemos de autoridades o instituciones muy verticales y ahora estamos hablando de una mayor horizontalidad donde la gente puede tener otras autoridades ¿Un poco sería la interpretación de esto? Sí, yo creo que la propia sociedad se viene dando cuenta que es muy importante que ella también tome decisiones y forme parte de las estructuras gubernamentales a través de la figura o de los mecanismos de participación Esto es algo muy muy positivo y lo vemos que cada vez hay más organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles y también grupos de académicos y de la propia sociedad que vienen presionando a las autoridades pues para que desarrollen mejor sus actividades pues apegadas al marco jurídico entonces esta idea de la buena administración pues precisamente... Si tenemos derecho los ciudadanos a una buena administración tenemos derecho a una... ¿Podemos un poco interactuar con el Estado para lograrlo? Claro ¿A través de estos instrumentos? Y por lo tanto pues la autoridad tiene también prohibiciones de mala administración de hacer las cosas mal de tratar inhumanamente a las personas de no discriminarlas tiene prohibiciones de actos de corrupción por ejemplo ¿Sí? Todo esto se va incorporando ¿Uso de interpretaciones autoritarias del propio derecho? De lo que llaman en Europa el abuso del derecho o sea utilizar el derecho en perjuicio de las personas entonces... Somos una sociedad un poco y es la impresión que me queda con tradiciones muy monolíticas desde el Estado ¿Esto nos puede ayudar mucho a alcanzar otros estándares? ¿También podríamos modificar eso? Yo creo que de hecho se está modificando Nosotros que estamos en la academia y que nos toca o nos invitan a dar cursos y conferencias tanto en universidades como en diferentes instituciones nos damos cuenta que la sociedad está cambiando y pues ya lo que antes se obedecía o se tomaba como verdadero ahora ya se cuestiona ¿Por qué? Porque bueno, viene empujando mucho la idea de los derechos humanos y vemos flexibilidad en las instituciones para cambiar ¿Usted cree que es un estudioso el tema, don Octavio? Pues en algunas sí en algunas sí hay flexibilidad y hay mucha apertura para incorporar estos elementos en algunas pues bueno, a base de golpes o sea de sentencias que les van siendo adversas y que pues ya no pueden resistir más pero lo importante es como sociedad ir empujando también como autoridad ir tomando conciencia de que ahora el paradigma es diferente ya que ahora hay que tener pues buena administración hay que tener un trato amable con las personas hay que tener transparencia hay que rendir cuentas ¿Empoderar a los ciudadanos de a pie? Sí, pues no tanto empoderarlos sino yo creo que darles también participación porque además el intercambio de opiniones con la propia ciudadanía pues va legitimando las decisiones del gobierno entonces es positivo para las dos partes ¿Qué le dicen a ustedes estos 28 años de justicia administrativa en Guanajuato? Sobre todo, ¿cómo ha venido ampliándose y madurando este tribunal Guanajuato, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Pues muy contento de estar participando en este aniversario sobre todo porque hemos estudiado los temas de la justicia administrativa y el Tribunal de Guanajuato pues es uno de los más activos y es uno de los más vanguardistas en el sentido de que va incorporando las figuras jurídicas como el juicio en línea los medios alternativos las notificaciones electrónicas que se va poniendo a disposición de las personas para ser precisamente más eficiente tanto a la administración como a la justicia administrativa Y usted doctor va a presentar en unos momentos más una conferencia dentro de esto que es además un congreso internacional Sí, nos invitaron a participar con una ponencia de aproximadamente 30 minutos donde hacemos un análisis precisamente de cómo impacta o cómo va a impactar en los próximos años este derecho humano a la buena administración tanto en su funcionamiento como en su organización interna Aquí estaremos atentos, escuchándolo es difícil resumir unos 4 minutos los 30 minutos de una ponencia me imagino que le llevó un buen tiempo preparar pero pues bueno, gracias Al contrario Muchísimas gracias Conseguimos aquí en estas actividades dentro de esta celebración de un aniversario pero al mismo tiempo un congreso internacional el derecho administrativo también es un derecho humano porque es el tema derecho humano a una buena administración a una buena administración Muchísimas gracias A usted Gracias El doctor Miguel Alejandro López Olvera investigador de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Vamos a continuar haciendo más entrevistas en unos momentos más Gracias